¿Qué tal sabanduches gamer? Yo soy Hidraco y estamos en un rincón del gamer más y me acompaña en este rincón del gamer mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder Latino? ¿Qué tal sabanda? ¿Cómo están en esta pinche canícula que se está de la chingada? ¿Y eso que todavía no empieza? Para estas fechas ya deben estar, teóricamente, ¿no? Según yo investigué... No, creo que se retrasó, ¿verdad? Se retrasó, empezaba veintitán. No se retrasó, según es hasta julio, mediados de julio, que apenas viene. Sí, pero aquí a mí no me va a tocar, te va a tocar. Pero cuando sale esto, en teoría ahorita que están viéndolo, se supone que ya está. Ah, sí, perdón, cierto. A eso me refería, a eso me refería. En el momento que estamos grabando esto, todavía no. Seguimos con la hora de calor, pero yo ya me estoy adelantando a las llamas del infierno. No, me pasé un poquito. Tres pasos atrás está la canícula. ¿Cómo se dice? Canícula. 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 Canícula, su puta madre, el nombre tiene objeto. Pero bueno, entonces, pues aquí andamos sufriendo. Están, pues bien pinches cheleros los días, inevitablemente. Uno no quiere, uno no quiere, pero cabrón. Un pinche whisky con hielitos, o sea, no, no mames. Bueno, en fin, saludos a todos. Yo soy Poder Latino, bienvenidos a ese nuevo rincón. Y pues bueno, vamos a hablarles hoy sobre... ¿Qué prefieres tú? ¿Las putas o los... No, no, no. Perdón, perdón, me fui. Mejor tú comenta que te me da. Vamos a hablar sobre el Game Pass. ¿Qué tan productivo ha sido? ¿Qué tan beneficioso ha sido para todos ustedes? Y pues a raíz de que ya les quitaron sus 10 pesitos para poder ingresar. ¿Qué va a ocurrir ahora en adelante? Es un gran tema debatible. ¿Vale? Pues esto es el brincando del gamer. Y aquí... Chavos. Chavos. Pues bien, Poder, vamos a hablar sobre este tema que es el Game Pass. ¿Ha sido funcional o no ha sido funcional? ¿Tú desde tu perspectiva, desde tu historial, desde tu experiencia que has tenido con esta nueva forma de ver los videojuegos? ¿Qué opinas? ¿Ha sido funcional para ti? ¿Le has sacado provecho? ¿Es algo que valga la pena pagar esta suscripción? ¿O solamente fue un gancho para embaucar a toda la gente? ¿Qué opinas? Híjole, pues fíjate que hasta este punto no me lo había puesto yo a razonar de esa manera. Pero viéndolo desde donde yo venía andando, pues no es funcional porque se paga la mensualidad. En este caso yo soy más fan de pagar plazos más prolongados. Cuando iniciamos en este mundo del Xbox Live, en esa época pagábamos una anualidad, obviamente por año, en el entendido de... Y pues era súper cómodo porque ya te despreocupabas y todo el pinche año te la pasabas jugando en línea. Pero tenías que comprar, obviamente, los juegos en físico para poder aprovechar tu Xbox Live. Tenías que tener un juego en físico y pues bueno, ya esta membresía anual te permitía jugar en línea. El multijugador. Ahora pues ya los tiempos cambian, todo cambia, todo de cierta manera se actualiza. Y ahora pues creo que lo que más, el plazo más largo que tienes que pagar creo que son tres meses, me parece. Porque ya ni siquiera de seis meses he encontrado y hasta este momento, pues bueno, ahí voy pagando. Ya tengo domiciliado el pago mes con mes. Lo ocupes o no lo ocupes, es como una plataforma de streaming. Se sigue cobrando y ahí sí tú ya sabrás qué pedo, ¿no? Si lo ocupas diario, una hora, media hora o de plano no lo ocupas en todo el medio, ya es tu pedo. Ventajas. Yo siento que sí está un poquito más ventajoso, siento, no sé, por el tema de que pues tienes un abanico quizá no enorme. Pero un poquito de dónde escoger de juegos gratuitos, ¿no? Que juegas en algunos en la nube, otros tienes que descargar a huevo, otros tienen la oportunidad de jugar en línea, pues obviamente dependiendo del juego. Por ese lado a mí se me hace coquetón. Pero pensándolo en el tema de que si compras el juego, pues ya te evitas como que de mucho gasto. Pero si eres como nosotros, que pues quieres jugar en línea y todo ese desmadre, ahí sí ya se vuelve un poquito medio extraño. Porque tienes que pagar cuando lo metes, tienes que comprar el juego y pagar tú, que es el Xbox Live, ¿no? Alguna mamá así, la Gold, algo así. Antes era Gold, ahorita creo que es el Live. Si no quieres comprar el juego físico y está en catálogo, pues tienes que comprar tu, pagar, perdón, tu membresía Ultimate. Sabería como que poner las cosas sobre la balanza. Yo no, hasta este momento, lo neta es de que no tengo tanto tiempo como para poder meterme de lleno en un pinche juego. Este, como antes. Pero pues se me es funcional. Hasta ahorita creo que no he tenido mayor problema. Pues sí, me quedo a poder, está bien. Bien, yo al menos en mi experiencia, viendo esta plataforma, como decías tú, que se transformó en un, esta, la Gold, que era anual. Y que nada más era el permiso, porque era como una autorización para poder jugar en línea, ¿no? Con esos beneficios que tenías. Y a unos juegos gratuitos que todavía siguen, bueno, ya en paz se evolucionó, ¿no? Eran juegos gratuitos que salían cada mes y se volvían tuyos, ¿no? Y los reclamabas. Game Pass nos da, este, en este caso Game Pass Ultimate, nos da más que eso, ¿no? Nos da la autorización. Las ventajas y desventajas para muchos de nosotros. Las ventajas es de que ya se va a volver el juego en stream. Es el futuro de los videojuegos. Para allá vamos. Entonces vas a poderlo jugar en tu dispositivo. Tú ya comentaste que también en pantallas ya está la aplicación de Game Pass. Ya también en celulares. La misma consola en la computadora. Y con tu mismo perfil puedes jugar en estas múltiples plataformas y llevarte tus títulos y hacer tus avances. O si se puede, con el juego en la nube, disfrutar juegos que no puedas descargar, ¿no? Que quieras jugar netamente en la nube. Pero para esto necesitarías un buen internet. Creo que sí está enfocada en un futuro de los videojuegos, pero creo que todavía no ha sido bien abordada. Yo creo que todavía esta evolución de los videojuegos no ha aterrizado bien en el formato de que, pues, tenemos que ir a buscar más allá de buscar solamente juegos. Porque también si es un hecho, creo que también los videojuegos que nos brinda este servicio, la gran mayoría no son triple A. Y todos los que son triple A son aquellos títulos que, pues, ya tienen 4, 3 años, 5 años y para atrás, ¿no? Y inclusive hay títulos que ya son viejísimos, que son muy buenos todavía y que no te los da la plataforma. Otros juegos de otras compañías que quisiéramos tener, que también no están. No sé, no sé si eso sea el beneficio para todos los que juegan en este modo. Porque al final de cuentas yo creo que los que juegan de esta manera, en esta consola, son jugadores 100% nicho de Xbox. Cuando yo estoy peleando jugar en el crossplay, ¿no? Me gustaría yo que juegue en PC, me gustaría jugar con los de PlayStation, con los de Xbox, con los de Nintendo. Que sea un abanico de una sociedad gamer. Yo creo que, y nos faltaría también hablar en algún tema, en algún momento, y ojalá que esté presente el changuito, hablar sobre lo que sería la guerra de consolas. ¿Dónde quedó la guerra de consolas que tanto se venían arrastrando de años atrás? Nos hemos olvidado también de ese tema, ¿no? Pero bueno, creo que el Game Pass, que el único perjudicial que yo le vi, fue de que fue el gancho, esa promoción de los 10 varos, que mucha gente se empezó a crear múltiples cuentas, crear una cuenta secundaria para tener su cuenta principal. Se buscaron la manera para tenerla, ¿no? Y que ahora que se los han quitado, todos estos jugadores que de alguna manera se volvieron continuos, al perder este beneficio de los 10 pesos o esta promoción, pues ahorita se han, los hemos visto y creo que en nuestra experiencia, hemos visto que se han ido desapareciendo poco a poco de los videojuegos. Para no nombrar nombres, y creo que los que han seguido el canal se darán cuenta que poco a poco hemos perdido comunidad. Gracias o a efecto o a consecuencia de esta situación, ¿no? Y lo hemos escuchado muchas veces, mi querido poder, de que hemos perdido jugadores o gente que era constante con nosotros en ciertos juegos, que se fueron porque ya perdieron la forma de pagarla. Para mí yo lo veo mal, yo creo que estaría bien una promoción, un tipo de pago como lo hicieron con Amazon Prime, como antes era Xbox, de pagar una anualidad y te quitas de broncas. Pero bueno, creo que eso para mí es el lado malo. Podemos decir que el lado bueno es el, como bien dijiste tú, el menú de juegos que nos proporciona la plataforma. Y aún aunado, hay un pequeño vínculo, una pequeña negociación con los juegos de Electronic Arts, ¿no? En este caso ya son los de Deportes, los FIFA, los Madden. Y también por otro lado, pues todos los juegos que mucha gente también tiene ese nicho, que son los Battlefield, Star Wars, que ahorita está pegando mucho, ¿no? Y pero desgraciadamente que no vienen, los juegos también hay que reconocerlo, los juegos de nuevo, lanzamiento no vienen gratis. Los juegos AAA no vienen gratis, tendrías que pagar para poderlos jugar. Entonces, tienen sus pros, pero también no están. Tienes que los jugadores que les gusta estar al día en videojuegos, pues este método de juego, pues creo que no es el ideal. Y habría que buscar alguna alternativa para llegar a tener esta... Que sea parejo. Hay una paridad entre... Me gustan los juegos actuales y los estoy pagando, pero de tal manera que no se había afectado mi dinero. Hay que entenderlo también que los juegos no es un lujo. Es algo, un lujo muy costoso, que al final de cuentas, pues no es redituable, ¿no? Es un dinero que se va a tirar técnicamente... Se vea mal, se escucha feo, se va a tirar a la basura, ¿no? Se va a ver invertido en horas de esparcimiento, de diversión, de relajo con los amigos y hasta ahí nada más. Entonces, ese es mi punto de vista. Ahora, mi querido poder, ¿para ti ha sido bueno? ¿Ha sido malo? ¿Y qué propondías para mejorar esta... ¿Cómo te podemos llamar? Forma de vender los juegos o de... Híjole... Es que... Yo soy muy, 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 muy... De nicho, creo es eso, porque ya lo habíamos comentado con anterioridad, que a mí me encantaba, por ejemplo, las ediciones especiales de ciertos videojuegos, que tenías que ir por ellos en físico, con su estuchito metálico, que venían con cierto tipo de souvenir, regalitos de la chingada, eso ya chingó a su madre. Entonces, ahorita hay un juego físico, vas, lo compras, y pues es la pinche caja de plástico convencional, tu pinche discrito y listo, y ya se está... Está valiendo a madres, ¿no? Ya la tendencia es streaming, entonces ya como que esa... Magia de abrir tu cajita, o leer a nuevo, a ver qué tiene, una pinche revistita, stickers, o sea, todo eso ya se perdió, o sea, ya se perdió la magia, es eso. Entonces yo ahorita como que... Ah, la neta es como que ya se perdió la magia, nada más es como que jugar por jugar, de por sí yo soy muy de elevar las expectativas en el tema de los videojuegos en general, que por los gráficos, que por la historia, que por lo esto, que por el otro, pero es que, pero es que, ya la verdad es que cuando leo mis expectativas y me dan el bajón porque pinche juego no fue lo que yo esperaba, pues ya, o sea, ya ni siquiera, ¿no? ¿Aplico qué? Exactamente, entonces imagínate, o sea, ya para mí así como que ya, precisamente eso, ya como que ya mejor ni espero nada, porque ya me creo así como que, o sea, ya, 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 ya qué más puedo pedir, si ya todo lo chido, se está, se está valiendo madres, ¿no? Entonces, ajá, yo, Gracias por ver el video. 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 No lo compré, bueno, entonces pago mi membresía como lo seguimos haciendo y si está en el catálogo lo disfruto. Si no, no pasa nada. Lo que esté ahí lo disfruto. Lo que no, pues vámonos. Quizá habrá otros juegos que a lo mejor no tengan esa chance de decir, pues bueno, yo no te puedo ofrecer como que cómprame y te doy tanto tiempo gratis por X o por Y, lo que tú quieras. Bueno, pues entonces tienes que ver una vertiente en la cual me tienes que atrapar. Yo lo veo yo como consumidor. Como bien lo dices tú, los chavitos ahorita como que ya son muy gastalones. No sé, ya ni sé si decir gastalones porque pues si no tienen para pagar su pinche membresía ahorita de 200 y fracción. No, entonces no sé cómo nombrarlos, pero me gustaría más eso. Entonces yo a mí me gustaría mucho que todos estos desarrolladores que se ancren con el tema de las plataformas y todo eso y digan sabes que si nos compran este esto, pues hay que darles el otro. Si van a pagar su membresía, bueno, pues vamos a darles esto, ¿no? Como que hay que poner un poquito más las cosas a la balanza porque siento que hasta este momento se están hiriendo muy al extremo, ¿no? Yo creo que va por ahí y pues simple y sencillamente poder latino para presidente. Vota por mí este 14 de agosto. Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón. ¿Por qué el 14 de agosto? Si las votaciones son en julio. Ah, pues se me ocurrió, güey. Pues es que es votaciones para gamer, güey. Está bien. Yo creo que ya para finalizar, yo creo que hay que aceptar la realidad. Al final de cuentas, pues es el futuro de los juegos. Y yo creo que Game Pass, si bien no es la solución, creo que es un gancho. Al final de cuentas, Microsoft yo creo que está vendiendo eso, ¿no? Va a vender eso. También Sony como que se rozaba eso. Pero bueno, al final de cuentas, creo que los resultados se están viendo, se están siendo tangibles. Pues no sé cómo lo vea este Microsoft y Game Pass al ver esta situación, todos los de Xbox, al ver que mucho, mucha gente que estaba conectado en línea se está, se está alejando. Probablemente no tener ese pago continuo. ¿Qué hará Microsoft al respecto? ¿Qué sucederá con las cuotas? Perdón, con las cuotas mensuales para mantener a su público vigente, ¿no? A su gente vigente. Hay que recordar que también no ha leído nada bien en las ventas y consolas, y que el único que lo está sosteniendo es Game Pass. Habría que ver qué sucede ahí, porque también aquí está perdiendo. No solamente en la venta de consolas. Y que también hay que reconocer que Nintendo por ahí está amenazando con lanzar una nueva Nintendo Switch. Xbox, perdón, Sony no se va a quedar atrás ni con las manos atadas. Que también ya hay empresas como Steam y como Asus, que también están sacando sus computadoras portátiles. Que la competencia puede dar un giro de 350 grados. Que por ahí también están dando todavía. Se rehúsa a morir, pero ahí está la realidad virtual. Entonces yo le pongo ahí las cartas sobre la mesa hasta Microsoft. ¿Qué vas a hacer? Porque con la compra de Bethesda, perdón, se me fue el nombre. De la de... De Kuali... No, de Kuali, yo no. Ahí se me fue. De Blizzard, Blizzard. Ah, Blizzard. Blizzard, de... De todo este juego de... Call of Duty. No la va a armar, eh. Hay que recordar que con eso no la va a armar. Eso es más inversión, pero no es... ¿Qué ingresos va a tener ahí? No sé si tengas algo más que agregar, mi querido Poder Latino. No, pues absolutamente nada. Pues ahora sí que se acabaron prácticamente los gorrones. Y pues bueno, así las cosas. Vale, pues vamos a despedirnos. Yo soy Dracon y estuve conmigo... Ah, vamos a la despedida. Vámonos. Pues bueno, este fue el Rincón del Gamer y estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias, Poder. Pues bueno, bandita, aquí estuvimos una vez más. Saludos a todos. Si llegas hasta este minuto de este nuevo episodio del Rincón del Gamer, haz todo lo que nos va a decir el hombrecito este. Si ya lo hiciste, excelente estrellita para ti. Muy bien. Y si no, pues no importa. No sé qué sigues haciendo aquí. Y si no te gusta, si no te parece, si no te agrada, simple y sencillamente, manda todo tu hate, todos tus comentarios, todo, todo, todo tu odio, tu envidia, al correo cállaselocico, arrobatuscremitas.com. Así que yo soy Poder Latino, nos vemos a la siguiente. Vale, pues yo soy Dracon. Recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos dé lag a la hora de jugar. Recuerda, nos vemos los próximos viernes en el Rincón. Yo soy Dracon y no me voy sin antes decirte felices, felices. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!